De los más de 15,300 casos confirmados de COVID-19 en Guanajuato, 6,287 presentan comorbilidades, es decir, dos o más enfermedades o trastornos al mismo tiempo, lo que corresponde al 41%, hipertensión 43.2%, obesidad 42.3%, diabetes 35.2%, tabaquismo 16.4%, asma 5.1%, enfermedad cardiovascular 4.7%, EPOC 4.6%, otra 4.5%, insuficiencia renal 3.9%, inmunosupresión 2.3% y VIH 0.6%. En la entidad, un total de 1,725 casos son asintomáticos, que corresponden al 11.4%. El 99% de los casos, es decir, 14,949 son por transmisión comunitaria. De las 791 camas reconvertidas para pacientes con infección respiratoria aguda grave IRAQ con ventilador, 184 están ocupadas. Esto representa un porcentaje de ocupación del 23.2%, casi una cuarta parte. ISAPEC 614 camas, el 86% están disponibles. IMSS 136 camas, el 41% disponibles. HRF 22 camas, 39% están disponibles. Sedena 12 camas, 80% disponibles. Pemex 10 camas, 50% disponibles. Y el ISTE 7 camas, el 13% están disponibles. Guanajuato ocupa el segundo lugar nacional en casos confirmados activos con el 8.6%, de acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal. TV4 Noticias.